muy buenas tardes amigos muy buenas tardes ya bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal ustedes saben que ya estamos aquí con las aves y fíjense que ya le hemos cambiado de lugar a los politos se recuerdan que esos politos que estaban viendo acá ya son dos razas no las pune horas y los criollos estaban en el cuarto prefabricado y en el cuarto prefabricado yo les dije hasta determinado tiempo se les tiene porque es un lugar o un ambiente donde hace bastante calor bastante bochorno y pues cuando los politos están bebés se le tiene en ese lugar porque es lo normal cuando se siente esto sienten frío cuando son bebés y lo que buscan es que haya calor que sientan calor entre ellas entre ellos se den calorcito no entonces yo ya me lo saqué de ahí porque ya prácticamente las ponedoras tienen un mes y los criollos ya están pasando su tercera semana de vida entonces ya no deben estar en este cuarto prefabricado ahora ya me los posee acá para que puedan acoplarse no puedan este a este clima ambientarse porque si se dan cuenta pues cada día es más abierto y por ende como es más abierto ya el frío es un poquito más entra un poco más el aire es un poco más ventilado eso sí entonces ellos tienen que aclimatarse poco a poco por eso ya hoy las posee acá ya está acá los politos están tranquilos están felices están en un lugar más abierto es por acá por la parte de acá entra aire es decir no igual no tienen un techo así que si llueve no va a pasar todo bien hasta ahí y pues ya hoy los politos están más tranquilos ya les di su comedero después de su comedero les saqué su bebedero y ahora ellos pueden estar tranquilos aquí no van a estar aquí hasta determinado tiempo hasta que veo donde ya llenen este espacio no cuando ya veo que llenen el espacio obviamente que les voy a pasar en la jaula de acá de abajo que esta jaula de abajo es un poco más grande en esta jaula de acá de abajo tenemos pues nada más y nada menos que los pollos de gorde ya los pollos franceses y pues estos pollos franceses donde se van a pasar cuando ya crecen un poquito más pues se van a pasar en esta jaula que está acá no esta jaula si es bien amplia donde están acá ya los adolescentes no las aves adolescentes y donde se irían estas aves a estas aves adolescentes donde están las hermanas de esas gallinas no en el campo así que amigos ya saben y justo ellas también ya se van al campo porque ya se sanaron y volvieron a poner huevo amigos se dan cuenta hice un vídeo en anterior explicándoles un poco cuánto tiempo habían dejado de poner huevo y ahora sí me siento muy feliz porque han vuelto a poner huevo siendo así ya mi persona se despide y pues muy contenta y feliz de que los pollitos están aquí ya en otro ambiente